qué tal a todos amigos de youtube les habla aliclon y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de photoshop de estos tutoriales especiales que estamos haciendo cada semana está en esta ocasión vamos a hablar de lo que siempre me preguntan sobre el relleno según contenido para eliminar distracciones en nuestra fotografía cuál es la mejor manera de utilizarlo cuál es la técnica cuál es el truco aquí se los voy a mostrar con dos fotografías vamos a empezar vamos a eliminar distracciones con el relleno según el contenido esta herramienta tan poderosa vamos a suponer que en esta fotografía por alguna razón no quieren que aparezca la persona la la mujer quiere nada más que aparezca el caballero entonces vamos a quitarla con relleno según contenido y para esto vamos a seleccionar nuestra herramienta de selección y aquí van a ver también les quiero mostrar los problemas que podemos tener entonces vamos seleccionando a la persona vamos seleccionando vean ustedes voy seleccionando la perfectamente a ella y aquí podemos tener un problema que la persona vamos a seleccionar también aquí que la persona es demasiada digamos exacta en su selección y a lo mejor esto nos puede traer algún problema se los quiero enseñar si yo me voy aquí a seleccionar y aplicar máscara vemos perfectamente la selección voy a cancelar porque quiero mostrarles qué sucede cuando aplicamos según el contenido y la selección está perfecta vamos a decirlo así inclusive vean acá del lado izquierdo voy a sacar un poquito aquí porque también su vestido y cómo sacamos según contenido muy sencillo si van a mac o lo que es windows pongan borrar o la tecla de retroceso le dan clic y aparece rellenar que es éste vean ustedes y el rellenar lo dice contenido no van a poner negro van a poner según el contenido y le van a poner ok y fíjense lo que sucede aparentemente o realizamos un buen trabajo pero si nos acercamos voy a quitar la selección si nos acercamos bien vemos que está como si fuera un fantasma entonces esto es no es la forma ideal de hacerlo les quiero mostrar cuál es la forma ideal voy a retroceder en el tiempo ahí tienen ustedes vamos a retroceder un poquito más y vamos a seleccionar nuevamente vamos a deseleccionar y vamos a seleccionar nuevamente el objetivo es el mismo entonces siempre nuestra herramienta de selección empezamos a seleccionar vamos a hacer exactamente lo mismo pero quiero que se fijen cuál va a ser la diferencia y cómo vamos a realizar un mejor trabajo aquí nuevamente tenemos el problema vamos a su mano vamos a su parte de atrás vean ustedes aquí tenemos que poner opción al para poner esta parte cita de acá como hacemos cualquier selección verdad entonces así está bien aquí nos vamos a su cara ahí tienen ustedes hemos hecho exactamente lo mismo aquí también vamos a poner aquí para su cinturón verdad que está aquí hicimos exactamente lo mismo con la diferencia que para que no nos suceda lo mismo nos vamos a ir a selección vamos a ir a modificar y vamos a poner fíjense ustedes aquí a modificar expandir y en expandir nos sale esta ventana aquí pueden poner expandir 5 pixeles 10 pixeles 15 pixeles 20 los que ustedes crean de acuerdo a lo que están viendo en este caso voy a poner 10 10 pixeles y le voy a poner ok y fíjense de la línea de selección le pongo ok y vean cómo se separa y eso es exactamente lo que yo quiero inclusive voy a separar un poquito más acá porque acá no había visto su vestido vean ustedes porque si tienen problema pueden alejarse un poco más para que la selección abarque exactamente vean aquí también tenemos problema abarque exactamente fuera de lo que es el vestido o del su uniforme de esta persona que quede un espacio como podrán ver aquí que es muy difícil hacerla con el pincel entonces por eso estamos actuando con esa ventanita también podría yo ir nuevamente a la ventanita selección vean ustedes modificar expandir volver a poner los 10 le pongo ok y ahí tienen ustedes se expande todavía más muy bien bueno donde se encuentra de esta manera voy a poner nuevamente delete o backspace nuevamente sale la ventana de según el contenido y le voy a poner ok y fíjense lo que hizo photoshop vean ustedes ustedes el excelente trabajo voy a poner selección y de seleccionar vean cómo hizo un excelente trabajo no se ve ni un fantasma se ve perfecto este es un tip excelente para todos ustedes que nos están viendo ahora bien cuál es el único problema que tenemos aquí que yo no puedo regresar a cómo se encontraba la fotografía poniendo a la persona nuevamente por eso voy a hacer una segunda demostración para que vean cómo lo debemos hacer pero fíjense qué buen trabajo realizó photoshop vamos a ver otra fotografía aquí tenemos la otra fotografía para que no nos pase lo mismo vamos a sacar una copia de esta fotografía para que en cualquier momento volvamos al original entonces vamos a poner acá retocar muy bien ahí está y aquí vamos a trabajar con esta y quiero quitar a estas personas que se entran aquí porque quiero dejar solo a esta persona que está jugando vean con lo que es este este juguete que ustedes saben que se juega mucho en la playa y quiero dejar creo que distraen todas estas que están aquí entonces están muy lejos para que yo pueda usar la selección y cómo lo podemos hacer voy a usar lo que es la herramienta de lazo entonces primero voy a cambiar a estas personas voy a quitar estas personas que están aquí entonces las rodeo vean ustedes vamos a rodearlas y me voy a edición voy a poner rellenar en rellenar nos va a salir según el contenido si no les sale búsquenlo aquí está según el contenido y le ponemos ok y fíjense qué buen trabajo también voy a quitar estos que también están distrayendo vean ustedes nuevamente pongo edit rellenar y también quiero mostrarles que existe un atajo el de shift más f5 porque si en el en lo que estamos haciendo vamos a utilizarlo a cada rato pues pueden trabajar con el atajo entonces según el contenido y ven ustedes qué buen trabajo está realizando que más quisiéramos quitar vámonos por acá quiero quitar también esto que nos puede estar distrayendo está está como letrero y nuevamente edición rellenar según el contenido y ok y vean qué buen trabajo aquí también ya puedo seguir trabajando otras cosas que pueden distraer o que quiero limpiar entonces siempre rellenar ok y vean qué buen trabajo está realizando photoshop si quisiera yo seguir quitando lo podemos hacer tal vez quisiera yo quitar aventurarme más a estas piedras que están acá o a esta camioneta que se encuentra acá y este edificio vamos a tratar de hacerlo vean ustedes me estoy aventurando a veces no resulta a veces sí todo depende de lo que estemos logrando y la suerte que a veces tengamos entonces nos vamos a edición rellenar según el contenido ok y vean ustedes qué buen trabajo ha realizado photoshop voy a quitar estas últimas piedras para que ustedes vean edición edición rellenar según el contenido y ahí tienen ustedes me voy a dejar para que ustedes vean la foto fíjense la foto ya limpiecita sin que nos distraiga nada voy a quitar selección de seleccionar ahí tiene y perfectamente está la fotografía y si yo quiero ver cómo se encontraba esta fotografía apago la de arriba y pueden aparecer nuevamente todo lo que hicimos y este es un tip excelente este par de fotografías como todas las fotografías que utilizamos en estos tutoriales especiales ustedes pueden descargarlos en el canal en la pestaña de comunidad les quiero mostrar donde en la pestaña de comunidad aquí está el canal se van a comunidad y van a buscar lo que es ese tutorial que es este por ejemplo que es este va a eliminar distracciones aquí lo tienen y este le dan clic a donde dice http drive google que está en color azul denle clic y podrán descargar perfectamente estas fotografías para trabajar conmigo si te gustó este tutorial ayúdame a compartirlo para que más personas se beneficien con esta información que es gratuita si no te has suscrito este es el momento para hacerlo dale clic al botón de suscripción para que ya te encuentres con nosotros en el canal dale clic a la campanita para que se te avisen de estos tutoriales especiales cada semana y por último dale clic a la manita para que nos regales un me gusta muchas gracias a todos por su atención y les espero en nuestro siguiente episodio especial de photoshop hasta luego